Voy a pedir las imágenes que he enviado, que son imágenes de cómo quedamos en lectura, cómo quedamos en ciencia, cómo hemos ido quedando en las pruebas para que ustedes vean. Resultados de los países latinoamericanos participantes en matemáticas, Uruguay, Chile, México, Costa Rica 402, Perú 400, Colombia 391, Brasil 384, Argentina 379, Panamá 353, mire dónde está República Dominicana, Dominicana abajo 325, en el puesto 325, abajo, abajo estamos en estos resultados. Si vemos lectura o vemos ciencia, pasa lo mismo, vamos con el siguiente gráfico para que la gente vea lo que ocurrió. Mira en ciencia, Chile 444, Uruguay 426, México 410, Costa Rica 416, Colombia 413, Brasil 404, Argentina 404, Perú 404, Panamá 365 y Dominicana 336. Otra vez volvemos a estar en ciencia, nos vamos con el siguiente gráfico para que ustedes vean. Lectura, miren ustedes, 342, Panamá el más cercano, 377. O sea que tenemos problemas en estos datos. Yo quiero recordar, y voy a hacer un programa porque encontré una tremenda exposición sobre lo que fue y lo que significa, cómo se mide en PISA, cómo se hace, qué significa y qué resultados dan. Pero quiero recordar cómo fue que República Dominicana decidió entrar a este sistema de evaluación, por qué lo hizo y cuáles eran las expectativas. Cuando lo hace, quien estaba al frente del Ministerio de Educación era Andrés Navarro, y él lo explicaba ese día. Este video es de hace dos años. Recordemos lo que decía entonces como ministro Andrés Navarro, que luego fue candidato a la presidencia del PLD, sobre los objetivos de entrar a este circuito para someternos a prueba para ser evaluados. La razón por la cual el país tomó la decisión de involucrarse en esta evaluación, que es la más rigurosa en materia educativa a nivel internacional, es precisamente con la intención de asincerarnos, de conocer bien las condiciones de las cuales está partiendo la revolución educativa del presidente Danilo Medina, y saber desde qué punto vamos a comenzar a ascender en el proceso de mejora de la calidad educativa. Esos tres pilares, formación de los profesores, aplicación rigurosa del nuevo currículum basado en competencia, y mejora sustantiva de la gestión de las escuelas, van a ser la garantía de que dentro de tres años, se comience a experimentar en los indicadores de evaluación de la educación dominicana, una mejora. Y de ustedes, la cosa como es. Bueno, esto, déjeme decirle la fecha exacta en la que se produce esta declaración, la tengo aquí. Esta declaración del entonces ministro fue el 6 de diciembre del 2016. 2016, 2017, 2018, 2019, justo tres años y vamos para peor. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? ¿Por qué a pesar de tener todos los recursos, esa meta de subir, de elevar nuestro nivel educativo, tres años después no se cumple todo lo contrario? ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero recordar unas declaraciones, un encuentro muy interesante, de hecho lo voy a subir en mi cuenta completo, dura 39 minutos, pero he elegido para acá unos cortes, de un especialista argentino que fue invitado, tanto estaba participando Educa, Educa fue quien subió el video, el Ministerio de Educación y otras entidades de la sociedad civil, ahí estaba incluso el ministro Andrés Navarro en ese momento, hablando de estas evaluaciones y hablando del desafío que tenía República Dominicana para mejorar su puntaje, para que nuestros estudiantes puedan ser competitivos en un mundo global. O sea, si nosotros tenemos estudiantes, nos estamos quemando de esta manera a nivel internacional, pues pocas expectativas tenemos con nuestros recursos humanos y recordemos que la gran conquista de este país, de todos los sectores prácticamente fue ese 4%, que hubo que lucharlo, hubo que trabajarlo, hubo que pedirlo en la calle y cuando se consiguió, ¿qué ha pasado con el 4%? ¿Por qué esa meta de que tres años después íbamos a tener un repunte hoy nos da en la cara con unos resultados tan desastrosos? Quisiera recordar lo que decía este experto argentino que fue invitado, que de hecho hizo referencia a un libro que hace un estudio global de estos resultados para el continente completo. Me voy con esta parte. La comparación de los países de América Latina que han participado regularmente en las pruebas PISA, lo que podemos ver es un crecimiento muy importante de Perú, que también había crecido en las pruebas de nivel primario de la UNESCO, partiendo desde un piso muy bajo, similar al piso que hoy tiene República Dominicana, en el año 2015. El crecimiento de Chile, desde un punto de partida más alto, también se consolida ese crecimiento en las pruebas Terce y Cerce de la UNESCO para el nivel primario, y situaciones más variables en los demás países con algunas consideraciones metodológicas sobre el último caso de la prueba 2015 donde hay una discusión metodológica sobre si realmente, por ejemplo, Uruguay y Colombia han mejorado o no por una cuestión técnica metodológica. Pero sí claramente podemos encontrar que algunos países han mostrado un camino de mejora desde puntos de partida muy bajos como Perú y desde puntos de partida más altos como Chile. ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas? Y con esto voy terminando. Bueno, creo que hay una lección muy importante que surge ya de la experiencia comparada internacional, que es que asegurar pisos curriculares básicos en los países tiene consecuencias positivas en nuestros países pobres y con calidad docente baja. Esto quiere decir que tenemos mucha dispersión de capacidades de nuestros docentes en los territorios y lamentablemente esas capacidades son más bajas en los contextos más difíciles. En promedio, obviamente, hay muchas excepciones. Por lo tanto, establecer políticas regulares de compra y distribución de materiales educativos de calidad, no cualquier material educativo, de calidad, libros de texto con guiones que acompañen el trabajo de los docentes, que le den una secuencia curricular, un acompañamiento en el tiempo, que le permitan facilitar el trabajo de planificación, las actividades, cuadernos de ejercicio, cuadernos de planificación didáctica. Son intervenciones que a nivel sistémico, cuando el Estado, como en países como en Chile, en Brasil, en México, garantiza libros de texto gratuitos para sus alumnos, logra pisos mínimos de calidad, mínimos, pero desde puntos de partida muy bajos, muy importantes en nuestros países. Y lo mismo sucede con las evaluaciones de la calidad, evaluaciones sensales, que miran a todas las escuelas del país y que devuelven con información muy clara y concreta, para que las escuelas puedan usar esa información, no para competir entre sí, sino para usarla pedagógicamente, para planificar su mejora, aprender de las que mejoraron y hacerlo sistémicamente, es fundamental para poner foco en lo pedagógico. Si cada escuela sabe que la están observando en sus resultados de aprendizaje, tiene mucha más atención a cómo se mejoran esos resultados. Esto también lo demuestran países como Colombia, México, Brasil, Chile, todos ellos han instalado estos dispositivos que ponen el foco en lo pedagógico y en lo curricular. No son la solución mágica, son pasos adelante en contextos de mucha desigualdad y vulnerabilidad, de bajas capacidades docentes. El trabajo de más largo plazo, como lo demuestra especialmente Chile, es formar estratégicamente la condición profesional de los docentes, mejorar su salario, mejorar sus condiciones de formación, hacer más difícil la carrera docente, más desafiante, más vinculada al conocimiento, con pruebas que muestran que son capaces de seguir aprendiendo y que por esas capacidades logran un mejor salario, estas condiciones de la carrera docente son las que van a hacer que los libros de texto pasen a ser simplemente un apoyo y que el centro del aprendizaje sea el docente. Pero es un trabajo en el tiempo y combinado. Y esta es la forma en la cual, entre otras cosas, Chile muestra que ha dado pasos más adelante. Hoy la profesión docente en Chile es más calificada que en los demás países de la región, tiene una carrera profesional, tiene evaluación profesional docente, tiene mejores salarios, claramente mejores salarios que el resto de América Latina, tiene una carrera del director con una buena formación, todavía no es Finlandia ni una panacea, pero claramente muestra que esos pasos son posibles y necesarios en el mediano plazo en América Latina. Y finalmente un mapa muy breve de la política educativa para cerrar. El primero es, hay tres grandes bastiones, grandes lugares de intervención para mejorar la calidad educativa. El primero, como decía antes, es lo que podríamos llamar la justicia educativa, las condiciones de equidad, el aumentar los niveles de dignidad social, de pisos socioeconómicos, la redistribución de la riqueza en los países en favor de los más vulnerables, que esto incluya también políticas redistributivas, becas, comedores, jornadas extendidas y a los sectores más vulnerables. Estos son condiciones mínimas, condiciones básicas que tienen que tener los sistemas educativos, sin los cuales es muy difícil avanzar en estrategias pedagógicas. El segundo, como decía antes, es el desafío más político de la profesión docente, cómo mejorar las carreras, cómo combinar en el tiempo la mejora del salario con la mayor dificultad y rigurosidad en la formación y en la carrera profesional docente. Un gran desafío para la República Dominicana, que ha hecho un gran esfuerzo en aumentar la inversión educativa, en llegar del 2 al 4% del PBI, y dentro de esa inversión educativa un gran aumento salarial a los docentes, quizás un aumento que nunca antes se haya visto en toda América Latina, en tan poco tiempo, tanto aumento a la profesión docente. Con lo cual creo que Dominicana está en una condición muy particular de desafiarse a sí mismo en elevar los estándares de la formación y de la carrera profesional docente, porque es imposible pedirle más a los docentes si el salario es muy bajo. Entonces tiene que ser paralelo el aumentar los requisitos de formación junto con aumentar el salario. Es un desafío de mediano y largo plazo, no se logra de un día para el otro. En definitiva, yo siempre digo, la mejor medida de un sistema educativo futuro es preguntarle a los jóvenes de 15, 16 años de edad, ¿quiénes quieren ser docentes? Cuando los jóvenes más talentosos, con más desafío de cambiar el mundo, quieren ser docentes, tenemos el mejor predictor de un sistema educativo. Y para lograrlo, tenemos que cambiar muchas cosas de la sociedad, prestigiar a los docentes, el salario de los docentes, la carrera profesional. Tiene que ser apasionante ser docente. Eso no se logra de un día para el otro. Lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Pero si no logramos que nuestros docentes sean el perfil de estudiantes de secundaria más vinculados con la transformación social, con el mundo del conocimiento, con la innovación tecnológica, con el cambio cultural, difícilmente los sistemas educativos del futuro logren crear condiciones para mejorar la calidad educativa en un mundo tan cambiante. Y en tercer y último lugar, la dimensión pedagógico-curricular, la dimensión más invisible, pero también la más profunda de los sistemas educativos. La visión de qué deben aprender nuestros jóvenes, la visión de un currículum por competencias, cómo se logra llevar eso a la práctica, lo dijo el Ministro como un desafío central de su gestión, cómo se logra traducir una visión curricular en aprendizajes de los alumnos. Y esto sabemos cómo lo hacen los países que lo han logrado, que no son muchos, pero logran que distintos dispositivos funcionen cohesionadamente, convergentemente. El dispositivo curricular, un currículum muy claro, aplicable, traducible a las prácticas, libros de texto, materiales de apoyo muy ricos, muy variados, muy cercanos a las prácticas, materiales digitales. El mundo digital va a ser una gran posibilidad de intervención masiva, a gran escala, con también materiales educativos enriquecidos, muy variados y de buena calidad. Evaluaciones de la calidad que estén apoyando esa misma visión del currículum y que se sustenten en evidencia científica. Materiales de apoyo para planificar planes de mejora. Es brillante esta ponencia de Axel Rivas, que es un experto argentino que fue invitado a República Dominicana para hablar hace ya más de un año de las pruebas PISA que República Dominicana cae este año. Yo voy a reiterar ese cuadro que es nefasto. Estos datos se han dado a conocer. La madrugada de hoy, República Dominicana cae en matemáticas y en lectura. Estuvo peor que en el año 2015. Es decir, vamos bajando según estos resultados. Los estudiantes muestran un declive en el rendimiento de ciencias, en el rendimiento de lectura y de matemáticas con respecto a las pruebas que se hizo en el año 2015 y que fue cuando el ministro de entonces dijo vamos a ver si en estos tres años logramos repuntar. Mayores recursos, ¿qué ha pasado? Yo no sé si eso implica una revisión, pero a mí me parece claro. República Dominicana, durante mucho tiempo el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, era un referente de que de ahí salían candidatos o que de ahí salía esa politización porque había muchos recursos. Y usted lo tiene ahí. Usted tiene a Miguel Vargas que fue ministro de Obras Públicas, terminó siendo el presidente del partido y aspirante. Usted tiene ahora el que es candidato del PLD, que fue ministro de Obras Públicas y es candidato. Y siempre se ha dado como esa intención y ese fervor que va de la mano con una política de construcción muy vinculada a vender personalmente al personaje que lo lleva porque tiene grandes cuotas económicas. Bueno, pues en educación nunca fue así hasta que llegó el 4%. Entonces nosotros tenemos dos ministros, dos candidatos. Porque fue así, Navarro terminó siendo candidato y Amarán Tevaré terminó siendo candidato. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos años? Fue exitoso esa gestión donde una buena parte del tiempo era pensando en que voy a ser candidato y que salgo del ministerio ya enganchado en el tren de que voy a ser presidente de la República. Probablemente haya cosas que revisar ahí si es que lo mejor sea gente técnica enfocada en su trabajo y no un político pensando en ver cómo me veo para después ser candidato. Yo no sé, eso probablemente es una apreciación que habría que profundizar, pero no es normal que República Dominicana invirtiendo más nos vaya peor. y nos ha ido peor en estas pruebas que se supone debimos mejorar. Algo pasó, pero no estamos bien. Y es muy triste y es muy duro para todo este pueblo y es muy importante. Esos son de los temas vitales en este país. Voy a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias!